A las 8 y 37 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados. Continuamos con nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para Roselvis Vargas. Gracias, Yuri. Buenos días a la gente que está con nosotros a partir de este momento y la gente que está con nosotros desde bien tempranito. Yo me voy a referir a dos temas. El primero de ellos, algunas puntualizaciones que quiero hacer sobre el asalto al Banco Popular y algunas cositas del asalto al Banco de Reservas en la Barranquita, en Santiago. Y posteriormente quiero referirme a los cambios que se supone que está por hacer el presidente Abinader en el tren de gobierno de cara al nuevo gobierno que debe iniciar a partir de agosto de este año. Lo digo, señores, porque para que sepan, parece que el presidente está guardadito, que ni siquiera está despachando desde Palacio. Parece que está haciendo una introspección de cara a la conformación, diría yo, de su nuevo gobierno. Vamos con lo primero que es el listo. Miren, creo que hay que poner el ejemplo con las sentencias que van a salir de estos asaltos tanto al Banco de Reservas en Santiago como al Banco Popular aquí en Santo Domingo. Esto lo digo porque yo creo que hemos hablado poco y hemos reflexionado poco sobre el hecho de que dos de los ocho imputados en el asalto de Santiago fueron condenados en el 2015 también por el asalto a otra institución financiera que fue a una cooperativa, bueno, a la cooperativa San Miguel de las Charcas de Asua. O sea, hablamos de Gerardo Antonio Ramírez García, conocido como Gerardo El Tuerto y Carlos Rafael Rodríguez Báez, alias Carlitos, que estuvieron sentenciados. El asalto fue en el 2013. Fueron sentenciados dos años después, en el 2015 finalmente, a cinco años. La mitad en prisión y la mitad en pena suspendida. Que se supone que cuando tú te enpenas suspendidas tienes que cumplir con una serie de cosas. En el caso de ellos, debían dedicarse a una actividad productiva, presentarse cada mes ante el juez de ejecución de la pena, reportar el trabajo al que se estaban dedicando. Y cómo estos individuos condenados en el 2015, nueve años después, se ven vinculados en un asalto a otra entidad financiera, ahora a un banco, ya no una cooperativa del sur del país, sino un banco en una ciudad importante como Santiago. Hablo de dos de los vinculados en el asalto de Santiago. Entonces, yo creo que la gente no puede pensar que yo voy a asaltar un banco y me van a condenar cinco años. Dos los cumplo en medio del proceso mientras me están juzgando y dos y medio me los suspenden. O sea, así de simple no puede ser el asunto. La gente no puede ver que las consecuencias de asaltar un banco, el terror que esto implica, el homicidio en el caso de ellos, porque hubo una persona que murió, dos mujeres heridas, que hasta donde sabemos se están recuperando de manera satisfactoria, pero el señor que fue herido en el asalto de Santiago falleció el pasado jueves. Entonces, aquí estamos hablando de un homicidio, además de un asalto a un banco. O sea, los que se involucran en este tipo de hechos no pueden ver que las consecuencias sean tan simples como la sentencia que tuvieron esos dos en el 2015 por el asalto a la cooperativa en las charcas en el 2013. No, no puede ser tan simple. Tan simple que yo me vuelva a ver motivado a involucrarme en otro asalto. O que ahora, por el hecho de que quizá aparentemente no lucen que los que asaltaron el banco aquí en la capital, el Banco Popular, eran grandes delincuentes, bueno, hay que ser benevolentes. No, mucho cuidadito con eso. Mucho cuidadito con eso. Y yo lo decía anoche. El comportamiento criminal y la adicción al poder son dos de las cosas que están detrás de este asalto. Porque la adicción al placer, mejor dicho. Porque aunque uno de ellos, Joan Beliar Aibar, el de 24 años, que fue muerto a manos de la policía en El Hoyo, en Santo Domingo Oeste, era, parece que ya tenía alguna actividad delictiva. Y su hermano, Pichón, Heriberto Beliar Aibar, de 20 años, que lo mataron en julio del año pasado, porque también se dedicaba a atracar y supuestamente era miembro de una peligrosa banda, los Rabia, que lo mataron junto a otros, junto a otros más, que son los dos hijos de la señora del video este, el Pichón, que mataron en julio del año pasado, y a Joan Beliar Aibar, que lo mataron ahora, que aparentemente tenían alguna actividad delictiva. O sea, aunque usted sea del barrio, o aunque usted se involucre con figuras públicas, usted modela, usted salga en revista, usted sea amigo de tal influencer, de tal conductor de noticias, eso no distingue, eso no distingue que usted quiera tener más de lo que tiene en el estado actual y lo quiera conseguir de manera fácil. Entonces, yo creo que también para estos, para estos que aparentemente no eran tan peligrosos, pudieran considerar algunos, que no es mi opinión, pero algunos pudieran pensar que no eran tan peligrosos, la sentencia tiene que ser ejemplar, tiene que ser ejemplar porque esto hay que desincentivarlo. O sea, no podemos permitir que ellos se involucren en un asalto como el que se involucraron ahora y en un par de años se le ocurra, porque no fue tan grave el asunto, volverse a enrolar en una cosa como esta, como pasó hasta donde se sabe solamente con dos de los del caso de Santiago. Atención a las autoridades con ese asunto, lo voy a dejar hasta ahí con eso, pero ojo, ojo con lo que estoy diciendo. Cambia de tema, porque creo que además de lo del asalto que es bastante importante, o sea, hay otras cosas que están pasando en el país en este momento y que debemos señalar. Miren, los que están en el entorno palaciego, los que están en el entorno palaciego, sienten, digamos, que el presidente y hasta la primera dama están un poco recogidos, que no se están exponiendo mucho, parece que el presidente está en una especie de introspección, como decía al principio, analizando cuál sería, digo yo, esto lo estoy suponiendo yo, cuál sería la conformación de su nuevo gobierno. todo apunta a eso, o sea, parece que el presidente no está despachando, como ya decía, tantas horas al día desde palacio, sino que está desde su casa como para resguardarse un poco más. Ustedes saben que este es el momento de estar tocando puertas, el presidente, ahora yo quiero tal cosa, pero el presidente parece que está pensando qué va a hacer a partir de agosto del 2024 con el que es su último mandato de gobierno. Y en este punto, presidente, ojalá que usted escuche esto o que la gente que está en su entorno se lo diga, yo no quiero dejar de mencionarlo y de destacar el trabajo de jóvenes y hablo de jóvenes porque yo soy una joven y porque conozco de cerca los casos que voy a mencionar, conozco la preparación de los jóvenes que voy a mencionar, conozco el trabajo que han hecho en el gobierno y la capacidad que tienen de hacer aún mucho más. Y lo digo porque ojalá que ciertos talentos no se desperdicien, bueno, no desperdiciarse porque donde están están haciendo gran trabajo. Lo que quiero decir es que tienen capacidad de hacer mucho más y los quiero destacar. Quiero empezar por Alex Mordán. Alex Mordán es el director ejecutivo del programa Oportunidad 1424. O sea, Alex Mordán está gestionando un programa recién creado en este gobierno que tiene ya 150, 152 centros abiertos en todo el país, me parece, trabajando con jóvenes entre 14 y 24 años que no estudian ni trabajan, que están en alta vulnerabilidad, que han tenido conflictos con la ley, que tienen problemas de adicción, embarazos en adolescentes. Alex está gestionando ese programa recién creado que se creó en esta gestión y que tiene muchísimos avances sociales, la capacidad profesional, la vocación de servicio público que ha demostrado, yo creo que debe ser tomada en consideración por el mandatario. Bien sea para seguir al frente de la Oportunidad 1424 o cualquier otra cosa más que yo sé que él está en capacidad de hacer. El ingeniero Ángel Tejeda, miren, yo estoy hablando de gente que quizá no tiene mucha notoriedad, pero que hay que reconocer el trabajo que vienen haciendo aunque no sean la gran cara de algunas instituciones. El ingeniero Ángel Tejeda, que es viceministro de Obras Públicas, brillante, y pueden ir a hablar con Delicni Ascensión, con todo lo que está cerca de la administración y de la ejecución de Obras Públicas. El trabajo que está haciendo Ángel Tejeda amerita que se le tome en consideración para otras cosas. O sea, un joven que tiene muchísima capacidad y el presidente ha demostrado darle oportunidad a gente joven. Eli Encarnación, subdirectora de la Dirección General de Migración. O sea, hay un sinnúmero y Eli, lo digo porque la conozco, o sea, tiene una capacidad operativa, tiene una capacidad de ejecución, de involucrarse con sectores, de generar ideas y proyectos nuevos que sé también que eventualmente en una posición diferente quizá pudiera también dar resultados buenísimos. Wellington Grullón, señores, bastante joven. Yo creo que cuando Wellington Grullón asumió la posición que tiene ahora que es la de administrador de la Caja de Ahorros para Obreros y Montes de Piedad debía tener cuánto, como 29 años, 30 años, no sé. Ahí no servían ni las sillas, ni las sillas de la Caja de Ahorros para Obreros y Montes de Piedad. Y usted tiene que ir a ver cómo está eso ahora. O sea, la capacidad, la formación de Wellington, el liderazgo político que ha mostrado, su capacidad de gerencia, sin duda que demuestra la capacidad que tiene para ocupar cualquier otra posición en el gobierno. Indistintamente de la edad, que a veces no quieren satanizar por jóvenes, pero estoy hablando de gente y el caso de Wellington es uno de ellos con muchísima capacidad para hacer muchísimas cosas más y lo demostró con la institución que está manejando ahora. Aunque mucha gente la tenía olvidada, a Montes de Piedad es una institución que maneja recursos, que hace cosas y ahí está ese joven con resultados probados. La gente que utiliza los servicios de Montes de Piedad, que participa en la subasta, que participa en todo lo que ellos hacen, está viendo el resultado del trabajo de Wellington. Carlos Valdés, Viceministro de la Juventud, la misma Gloria Reyes, la directora de Súperate, que no es poca cosa lo que está manejando, pero ha demostrado tener capacidad para estar al frente de cualquier ministerio, de cualquier otra institución en el gobierno. Ojalá que el presidente, pues en esta introspección que parece estar haciendo a los jóvenes, le siga dando más oportunidad en su próxima gestión de gobierno. Lo dejo hasta ahí. Usted también haga su propia valoración de lo que yo he dicho y vaya a revisar los resultados de la labor que han hecho cada uno de estos jóvenes en las diferentes posiciones en las que estamos.